Las dos claves de mi liderazgo es ejemplo y servicio, y te lo digo no desde un punto de vista académico, sino lo digo desde la práctica misma. Para mí la pirámide siempre la vía invertida y los que estamos arriba estamos para servir a los que están abajo y para que a ellos se les facilite el cumplimiento de los objetivos.